Buenas, buenas amigos, miren, desde la estación de Sakura-cho se bajan aquí y salen directo al famoso Yokohama Cabin así que hoy día nos encontramos en Yokohama venimos a pasear por aquí y a tener una linda experiencia en el Yokohama Cabin Air después vamos a subir al Land Tower a ver qué nos depara hoy día vamos en esta linda aventura el costo para subir está 1000 yenes, niños 500 yenes y ir y vuelta 1800 grupos de 20 personas, 10% de descuento estamos haciendo la colita para entrar a comprar los tickets ya hemos comprado las entradas, así que nos vamos bueno, vamos a esta nueva aventura, ya hemos comprado la entrada en una cabina entran muchas personas, no se puede comer, no se afectan animales, no se puede fumar así que, vámonos mientras esperamos nos dan un poco de exhibición de lo que podemos encontrar aquí en Yokohama este es el Cosmo World, esta es la ruleta es un centro de parque de diversiones aquí en Yokohama aquí está la estrada, ya está el aquí está el Cosmo World, esta es la que nos da Otra cabina Así que vamos Normalmente entran ocho personas Pero como por pandemia Nos están dejando entrar por familia Para evitar el contagio Así que vamos A esta nueva aventura Paseando por Chocohama Miren que linda vista Está Despejado Todo es una aventura Wow Bonito, niño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos paseando Mira Mira el agua ¿Ves el agua? El mar Sí, hay otro Qué hermosa vista Esto fue Fue creado el año pasado Así que este atractivo es nuevo Así que si tienen la oportunidad de estar por Kipo Hama Vengan aquí a pasear Miren la parte de atrás está el crucero Cero Wow Miren quién es Miren Qué bonito Estamos ahí Estamos ahí Y llegamos a nuestro destino final Nuestro destino final Nuestro destino final Nuestro destino final es el World Fortes Preparados para te aviso No 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 Bueno ya salimos Así que vamos a seguir con la aventura aquí en Yokohama Ahí está el Land Tower Ahí está el barco que también puedes tomar para que te pase por la ciudad Miren cómo viene Hoy día estamos 3 de enero del 2021 Seguimos paseando por la ciudad de Yokohama Es el Land Tower y la parte de ella es el Cosmo World así que vamos con la aventura Hemos seguido hemos entrado al parque de diversión del Cosmo World así que vamos a subir a la ruleta aprovechar el día por aquí vamos a aprovechar a subir la ruleta toda es de 10 minutos así que vamos a aprovechar y subir todos con la medida seguridad alcohol temperatura y vámonos para adentro para tener un recuerdo nos hacen que tomamos una foto y cuando salgamos nos cobran la foto estamos en las alturas de la ruleta Cosmo ahí está la montaña rusa ahí está la montaña rusa y en la parte de arriba una vista panorámica de la bahía de Yokohama miren en la parte del fondo está el crucero miren ahí está el Antawar estamos descendiendo el paseo dura 10 minutos así que vamos a seguir divirtiéndonos divirtiéndonos aquí en el parque este parque de diversiones uno de los atractivos es que la montaña rusa se mete a este túnel y salen por el otro lado y ya estamos descendiendo vamos a desvanecer ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? wow no mamá aquí vamos a reclamar nuestra foto que no hemos tomado un saludo y vienes aproximadamente pidiendo valores ¿ves? como les comentaba en marzo fue inaugurado el Yokohama Cabin seguimos paseando por el Cosmo World Vamos a esperar a que venga el carro para que se meta debajo del túnel. 11 y media de la mañana, cielo despejado en el Cosmo World. Este fue un paseo por el Air Caban y el Cosmo World. Aquí si vienen con familia, con los niños, pueden venir a pasear y divertirse y pasar una linda tarde. Con la montaña rusa y diversos juegos atractivos que hay acá en la ciudad. En la parte de allá al fondo también hay otro, el parque es bien grande, más conocido como el Minato Mirai Cosmo de Yokohama. Así que seguimos paseando y nos vamos a subir al Land Tower. Bye bye! 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 Bye!